A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. Lo que más me gusta de Aguaiba, yo es que vengo desde pequeñito y a mí todo lo que salga de aquí del pueblo me encanta. Un libro lo podría hacer de las aventuras que yo he pasado por esos pinares y por esos montes. Estar con la gente, los amigos que vienen en verano solo y pues eso, hay que aprovechar para estar todos juntos. ¡Ay! ¡La Jota! Todo, todo. Todo me gusta por igual, todo me gusta por igual. A mí que vivo en una capital me gusta venir y conocer a todo el mundo, saludarlos. Creo que cualquiera que viene de fuera se siente enseguida integrado. Me gusta sobre todo por todas estas cosas que tenemos, la gente y porque está la mejor peña del pueblo. Las fiestas, las fiestas me encantan. Tal día como hoy, había unas carreras que se hacían en la carretera, carreras pedestres y con asnos, con caballos, muros. El río, el pont de Cananilles, el pont del Arenal, la fonda de Aguaiba. Y lo más bonito por las mujeres y los hombres también. Hombre, a mí el río es lo que más me gusta. Desde pequeña siempre venía aquí los veranos y me ha gustado mucho desde siempre. Sobre todo la naturaleza, el paisaje, el aire puro que se respira. Las cabrozas porque salen los sobrinos y mira, tienes ilusión de subir a verlos. Bueno, desde el río, fiestas, amigos. El río, el río, el río, el río sobre todo. Nosotros antes era el día de San Agustín, la costumbre que mejor fiesta era y después de las fiestas íbamos al río a pescar. En Agua Viva me gustan mucho las ferias y las fiestas. Yo creo que la gente. ¿De Agua Viva? Pues las noches, el salir con los amigos, tomar algo, retomar lo que se dejó el año pasado. Todo, todo. Me gusta mucho venir a Agua Viva. Y el río, el río Vergantes, por supuesto, es algo que llevamos todo el mundo muy dentro. Y ahora estamos con lo del Vergantes no se toca porque no queremos que nos haga una presa, porque es algo muy importante para nosotros, que queremos que lo puedan seguir disfrutando nuestros hijos, nuestros nietos y todo el mundo que quiera pasarse por aquí, que esté muy invitado. A mí Agua Viva es un pueblo muy interesante porque la gente siempre tiene cosas nuevas y está también muy tradicional. El aceite, la uva, el vino, de todo. Y también pueden hacer fiestas y eso me encanta. Que todos nos llevamos bien, que hay gente que se lleva mal, pero vamos, que es como toda una familia, no se puede decir. La naturaleza es lo que tiene, pues te diría el río. El río es lo mejor que tenemos y la gente del pueblo, vamos.